Con apoyo de la asociación local, con apoyo de AOCA, pero digamos, se nos van terminando esas posibilidades de lograr este fondo, porque no son todos los años lo que se pueden conseguir. Así que, bueno, conversando esto con los concejales y la posibilidad en principio de avanzar con un pequeño canon, digamos, al pasajero embarcado en el aeropuerto de Trelew, que iría directamente al Entretour y posibilitaría por lo menos un funcionamiento mínimo, porque no sería, digamos, un financiamiento suficiente, pero alcanzaría para un funcionamiento mínimo de lente mixto y después seguiríamos viendo qué otras alternativas tenemos. ¡Gracias!